Estamos ahorita en la entrevista y estoy con la arquitecta Esther Cetina de Mendoza. Ella es la presidenta del voluntariado de la Secretaría de Salud y a quien agradezco mucho que esté aquí con nosotros en Comunique Channel. Muchísimas gracias, arquitecta. Muchísimas gracias, Nacho, por tu invitación. Bueno, pues hay un evento muy importante que tiene la Secretaría de Salud y que está apoyando todas las damas voluntarias y todos los que pertenecen al voluntariado en un evento muy, muy tradicional yucateco, digamos, pero es el concurso internacional de los mejores chefs en esta comida tradicional que tenemos aquí en Yucatán, que es la cochinita. Claro que sí, Nacho. Mira, le llamamos el Mundial de la Cochinita precisamente porque es un concurso. Es un concurso de los que denominamos maestros artesanos de la cochinita porque consideramos que la cochinita es realmente una artesanía local dado que cada quien, cada pueblo, cada región le pone un poco de lo suyo a la comida y de hecho por generaciones y generaciones hay generaciones de gente que prepara cochinita. Entonces, pues se nos ocurrió hacer este concurso en donde el evento consiste en que el público, con el costo de su boleto, puede entrar al Salón Chichen Itza al siglo XXI y probar de las 25 muestras de distintas cochinitas que vamos a tener de distintas partes de Yucatán como Acanqué, Samajil, Progreso, Tishcocó, Ucú, muchas de la ciudad de Mérida. El chiste es que prueben de todas y elijan pues cuál es la que más les gustó y junto a cada maestro cochinero vamos a tener una urna donde el público va a poder depositar su preferencia. Es el domingo 7 de julio. Domingo 5 de julio. 5 de julio, perdón. 5 de julio, sí. Es este domingo, efectivamente, a partir de las 8 de la mañana en el Salón Chichen Itza del siglo XXI. Correcto. Ahí uno con 25 pesos entra. Ah. ¿O cuánto? No, mira, en preventa tenemos los boletos de adulto en 80 pesos y de niño en 40 pesos. Ese día en las puertas del siglo XXI van a costar de adulto 100 pesos y de niño 60 pesos. Y como te mencioné, el boleto incluye todo lo que puedas probar de cochinita y también horchata que nos está donando la deliciosa para tener suficiente para todo el público que esperamos. Bueno, es algo tradicional, la horchata con la cochinita. Bueno, ¿cómo me inscribo o cómo le hago yo para tener en preventa 80 pesos? Sí, mira, tenemos varios puntos de venta, ¿no te importa que los mencione? Bueno, principalmente en el siglo XXI vamos a estar desde mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el pasillo central, vendiendo boletos de en preventa, estamos vendiendo ya en el Viejo Molino de Prolongación Montejo, en el Hospital Orán, también estamos en Casa Mansur, en el centro al lado de Sears, en todas las tiendas Bellanovia, en el restaurante Pesimar, en el restaurante Viva la Vida y en Los Saluches. Ok. Ahí usted consigue ahorita su boleto en preventa. Si no lo consigue, de todos modos, a las 8 de la mañana, el día 5 de julio, va a estar abierto ya el recinto, el Salón Chichén Itzá, para que pueda probar cochinitas que vienen de pueblos como Ucú, que es uno que tradicionalmente dicen que es una de las más ricas. Vienen de Humán, de Tispehual, de, bueno, también de Mérida, de Progreso. De Zamagil, de Acán Gé, entre otros, ¿no? Es una lista bastante extensa de 25 sitios distintos, ¿no? Bueno, pero lo más importante también quiero decirle que este evento va a recaudar fondos, pero tiene una causa y la causa quisiera yo que platicáramos aquí con la arquitecta, nos vamos un corte, pero regresando vamos a hablar de por qué este evento y la importancia que tiene, porque créame, es con una causa muy importante, es algo que no cubre el seguro popular y que es muy importante, pues, tener a veces estos elementos para que los pacientes, pues, salgan de su enfermedad. Nos vamos un corte. Ahorita regresamos con más para usted. Muchas gracias. Continuamos aquí con la arquitecta Esther Cetina de Mendoza, ella es presidenta del voluntariado de la Secretaría de Salud. Bueno, arquitecta, yo antes de irnos al corte mencionaba que hay enfermedades que el seguro popular no cubre, hay no solamente también enfermedades, sino que hay elementos que se necesitan para salir de una enfermedad, como son las prótosis, ¿no? Tú lo has dicho, Nacho. Este evento que vamos a realizar el domingo 5 de julio es precisamente a beneficio de usuarios del Hospital Lorán, usuarios que necesitan una prótesis. Desgraciadamente, las prótesis son caras, no están al alcance de todo y el seguro popular cubre muchas de estas dolencias, como la de rodilla, pero sin embargo, hay otro tipo de prótesis que no logra cubrir el seguro popular, aunque da todo lo necesario para la hospitalización, la operación, la rehabilitación, pero sin embargo, el costo del material es tan elevado que pues el seguro popular no alcanza a cubrir, por ejemplo, prótesis de columna y prótesis de cadera, que es tan común en las personas mayores. Creo que todos conocemos a alguien que haya sido operado y con una prótesis de cadera, normalmente pues ellos tienen que pagar la prótesis y estamos hablando que te cuesta como de 50 mil pesos, 30 mil pesos, es algo muy, es un costo muy elevado para la gente de escasos recursos, pues que luego andan buscando en la Secretaría de Desarrollo Social, en el Patrimonio de la Beneficencia Pública, andan buscando este apoyo para poder conseguir su material y puedan ser operados en el Hospital Lorán. Y a veces pasa más tiempo y a veces los rechazos de estas prótesis son problemáticos porque se dejó pasar el tiempo. Definitivamente o van perdiendo aún más movilidad, pero específicamente las de columna pues son casos muy dramáticos porque en general es de gente joven que ha tenido algún accidente y que, bueno, corren el riesgo de quedar paralíticos o parapléjicos. Entonces, por eso escogimos este motivo para este evento, porque esperamos conseguir cuando menos para 6 o 7 prótesis, porque te digo que es muy costoso el material. Claro que depende del paciente, depende de la edad. Y bueno, te quiero hacer mucho hincapié en que no el voluntariado va a escoger estos pacientes. Ah, bueno. No, o sea... Bueno, y también, no, y también, creo que menciona esto aquí la arquitecta, y tampoco es el jurado de la cochinita. Esos son dos puntos muy, muy puntuales. Pero vamos a terminar con lo de las prótesis. ¿Quién escoge a los candidatos? Claro, mira, esto pues sí los vamos a dejar en las manos de los expertos. En este caso, pues el director del Hospital Lorán, el doctor Carlos Espadas, que pues él me sugirió las de columna, precisamente por la demanda que ven que se tiene y lo poco asequibles que son. Y también de los ortopedistas, cada uno que haya el caso que tenga más urgente, más dramático y obviamente con trabajo social, que ve los recursos de cada una de las personas. Bueno, pues ahí tiene usted, hay que apoyar. Es el domingo 5 de julio, 8 de la mañana, siglo XXI, Salón Chichen Itza. Y son 100 pesos si usted lo compra ahí, 80 pesos si lo compra antes en preventa. Están en el siglo XXI, en el pasillo central, en... El Viejo Molino, aquí en Prolongación Montejo, en las mañanas. En el Hotel Los Aluches. Aluches en las mañanas también. Y en el centro. En el Hospital Agustín Orán, también en las mañanas. En el centro, en Casa Mansur, a un lado de lo que es Sears. Ajá. Y, ¿qué más te había comentado? Bueno, en Bellanovia. Sí, en Bellanovia, en todas las tiendas Bellanovia, que son como seis alrededor de la ciudad. Todos estos sitios de venta los pueden consultar en nuestra página de Facebook, el Mundial de la Cochinita, en nuestra página web, que también es el MundialDeLaCochinita.org. Ahí tenemos todos los puntos de venta, los horarios, y porque básicamente lo que queremos es que las personas asistan, que nos ayuden en esta causa. Y asistan porque van a ser los jurados, ustedes van a ser los jurados. Así es. Entre el público en general se va a determinar el premio principal, que además es de 10 mil pesos para la mejor cochinita, 7 mil 500 pesos para el segundo lugar, y 5 mil pesos para el tercer lugar. Muy bien. Aparte vamos a tener música, variedades, títeres, va a haber entretenimiento para toda la familia. Vamos a tener una demostración de motocicletas. Ah, muy bien. Ahí dentro, que es la que dio la vuelta al mundo. Bueno, ahí los motociclistas nos están ayudando. Pues un evento muy, muy interesante, vale la pena ir. Domingo 5 de julio a las 8 de la noche, el Mundial de Cochinita. Nos vamos, continuamos aquí, y le agradezco muchísimo aquí a la arquitecta Esther por esta información, y vamos a estar aquí recalcando en Comunique Channel. Ojalá, muchísimas gracias. Y que sea un éxito, va a ser un éxito. Esperemos que sí. Nos vamos a un corte, regresamos con más para usted.